Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a conservar alimentos por muchos años, 10 años, 20 años y tal vez más. Es una forma muy práctica de tener productos para preparar nuestras comidas por muchos años. Así, de esta manera. Vamos a ir de paso a paso. Comenzamos lavando muy bien nuestros frascos. En mi caso, reciclados. Si son nuevos, mejor, como digo siempre. Antes de continuar, quisiera solicitarles que si no se han suscrito aún a mi canal, que lo hagan. Y si les gusta cómo preparo los alimentos o cómo los conservo, pónganme un like. Esto es muy importante para el canal y para poder seguir creciendo. Bueno, continuamos. ¿Ven? Las tapitas también las vamos a lavar muy bien. Y controlarlas, que no tengan fallas ni golpes y que la gomita interna esté en perfecto estado. Lavamos todos los frascos. En un horno apagado los colocamos, encendemos el horno y los dejamos aproximadamente 15 minutos. A fuego mínimo. Una vez que pasaron esos 15 minutos, los retiramos con mucho cuidado. Ya están esterilizados. Los vamos a poner sobre un paño y los dejamos enfriar. Vamos a proceder con el llenado de los frascos. En este caso pusimos fideos. Dos frasquitos de fideos, que son aproximadamente una porción por cada uno. También vamos a rellenar con un embudo que yo he hecho. Si ustedes tienen un embudo profesional, mejor. Yo lo he hecho con una botella cortada, así de esta manera, para las semillas o los granos pequeños. Y me sirve perfectamente bien. Vamos a rellenar porotos. Estos son porotos pequeños. Alubia, creo que es la variedad. Siempre dejando un espacio de aproximadamente 2 centímetros, no llenos hasta el tope. Un espacio de 2 centímetros está bien. Porotos más grandes, manteca o payares. Vamos a envasar también granos de lentejas. Siempre dejando, como dije al principio, 2 centímetros aproximadamente libres. No llenos hasta el tope los frascos. Llenamos 2 en este caso, con la misma variedad. También arroz. Un arroz que no se pasa o puede ser un doble carolina que podemos usar en cualquier momento. Garbanzos. Comodamos todos los frascos en una bandeja separados y llevamos al horno. A un horno de 120 grados aproximadamente por 20 minutos. Mientras tanto, les voy a mostrar que también es otra de las maneras de poder conservar. Aquí puse arroz en una botella, estas de gaseosa, bien limpia, bien seca, bien esterilizada. Le puse una gota de alcohol, la sacudí y la dejé secar. Con un bollito de algodón, hacemos un bollito de algodón. Con el mismo alcohol, ponemos un poquito y lo embebemos el alcohol. Cuando está ya bien llena la botella, lo encendemos y lo metemos adentro. Así encendido. Automáticamente cerramos en el mismo momento. Esto va a provocar un vacío que también va a ayudar a conservarlo por muchos años. Muchos años. Para estar seguros de que no le entre aire, vamos a hacer este procedimiento. En una latita o en un frasquito vamos a tirar alguna vela que tengamos vieja que podamos reciclar. De esta manera, la dejamos derretir así a un fuego muy despacito y sellamos todo el borde de la tapita. Así, de esta manera, ¿ven? Vamos sellando con la cera de la vela. Ahí nos vamos a asegurar que no entre ninguna gota de aire y esto también va a durar por 10 años tranquilamente. El plástico no se echa a perder y lo tenemos absolutamente sellado. Estas tapitas son muy seguras. Ya pasaron los 20 minutos a 120 grados y vamos a sacar los frascos con muchísimo cuidado. Esta está muy caliente. Y enseguida vamos a tapar. Las tapitas, no sé si les dije, que tienen que estar hervidas. No las pusimos al horno para esterilizarla, pero sí las pusimos a hervir también por 15 a 20 minutos. Tapamos con mucho cuidado. Lo ideal sería un guante térmico. No tengo en este momento, se me rompió el mío. Así que estoy usando unos trapos con mucho cuidado y vamos poniendo sobre otro paño. No sobre el mármol frío porque hay riesgo de que se parta el vidrio. Con cuidado, yo casi lo agarro ahí. Con mucho cuidado los vamos tapando y apretamos lo más fuerte que podamos. Una vez que tenemos todos los frascos acomodados, los vamos a dejar enfriar mínimo dos horas. Así, sin tocarlos más. Confirmamos que las tapas estén bien cerradas, bien apretadas y ahí los dejamos enfriar. En este momento pasaron las dos horas y ven, ven como están así, se chupan. Ahí está, ya se formó el vacío, ven. Hay uno que no, ¿se dieron cuenta? Este, este no, así que lo descartamos. Acá están, etiquetamos, etiquetamos para saber cuándo fue que lo hicimos. Y ya está, así los tenemos. Una cosa increíble, hermosa, ven. Porotos al vacío que nos pueden durar 10, 20 años, lo que digan. Vamos a confirmar que esté el vacío. La tapa tiene que estar así, ven, chupada, siempre. El día que la encuentren que no está así, bueno, a descartar o a utilizar. Esto lo podemos utilizar. Y ya está, queridos amigos, espero que les haya gustado esta preparación. Conservar alimentos por muchísimos años de una manera sencilla, práctica. Van a ver que les va a dar resultado y tener comida por la falta de energía o por la economía. Vamos a tener ahí alimentos para usar en cualquier momento. De aquí llegamos, por favor, si les gustó esta preparación, páganme un like, suscríbanse al canal. Así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima y como siempre digo, muchas gracias. Gracias.